Hace tiempo nos vamos una sola vez, jugamos, ¿no? 4-3-3. Bueno, vamos para ganar. Como siempre jugamos. Empezamos con José. Pelóperdomo, lateral derecho. Centrales, Juan Pablo y Álvaro. Y lateral izquierdo, Soho. El medio, Claudio, Oscar y Mauricio. Los tres del medio, firme los tres del medio. ¿Sector señoritas? Y adelante, Gerardo. Se ponen cremita en el cajón. Se ponen cremita en el cajón. Lo que yo quiero, viste, este cuadro toca muy bien. Ya sabemos lo que es, ¿no? Si presionamos arriba, Gerard. Presionamos a los tres del medio, también, ¿no? Y bueno, está. Pela ni hablar. Te vas con Claudio, te juntás ahí, está. Dani, sos el capitán. Si hay un penal, hoy, Gerardo. Y después, no sé, Juan Pablo, vos, ¿sí? ¿Qué? Penales, no, penales. Juan Pablo y Piruta se está enganchando. Lo hago, loco, te. Lo meto para adentro. ¿Lo hago, loco, te? No, que no. Las dos cosas. Leo Ramos. ¿Cómo es el medio de ellos? Leo Ramos. El medio de ellos juega muy bien al toque. Pone cuatro y medio. Y salen tocando y salen rapidísimo. ¿Qué? ¿Qué? Te va a bajar, boludo. ¿Nas que es la preta? Va a bajar, viste. Sí, sí, sí. Yo puedo gritar. ¡Bauri! ¡Bauri! ¿Los tres del medio? Tenemos que estar los tres en el medio. Obviamente. Vos por tu parte izquierda. Oscar en el D5 y Claudio por derecha. ¿Te acordás el partido como fue? Vivimos varios años en el primer tiempo. Sí, en el Rambo 3. La última media hora te complicaste vos, ¿te acordás? ¿Seguro? ¿Un, dos, tres cambios? ¿Te acordás? Porque había que jugar, tienen que jugar. Y siempre va a pasar lo mismo. No, 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 no.